Bueno, buenas tardes. ¿El motivo de tu visita a San Luis de la Paz? Pues bien, es una gira que tenemos en el noreste, la arrancamos el día lunes. Ahí estuvimos en Santa Catarina, después estuvimos en Tierra Blanca, ya visitamos Victoria, Jichú, ahora aquí en San Luis de la Paz, estuvimos en varias comunidades y ahora aquí en Pozos, ¿no? Con este arranque de estas obras hidráulicas por más de 10 millones de pesos y estamos también, por supuesto, pendientes de algunas otras obras que vamos a estar arrancando. Muy importante en tu discurso, principalmente el tema del recorte a los pueblos mágicos. ¿Es importante el recurso para la opinión de Pozos? Sí, bueno, para Mineral de Pozos era vital este recurso, lamentablemente lo recortaron el presupuesto federal, pero buscaremos nosotros algún recorte y algún ahorro que tengamos, mandarle turismo para que pueda seguir esta inversión en pueblos mágicos, porque para Pozos es fundamental seguir invirtiendo en infraestructura. ¿El balance general de la gira para el noreste del estado? Positiva, muy positiva. Tuve el encuentro privado con los alcaldes, con los de todos estos municipios. No acaba toda la gira, todavía tengo que ir a todo el norte, San Felipe, Ocampo, Dolores, todas esas zonas andaré también visitándolas, pero sí es importante estar en contacto con la gente. La gente quiere ese contacto directo con el gobernante y es importante escucharlos, ver las necesidades. Ustedes lo vieron aquí, ahí surgen dudas, surgen temas como el tema de la escuela modelo. Y algunos otros que iremos resolviendo conforme vaya dándose los tiempos. En general, los recortes presupuestales de la parte del gobierno federal, la entidad, ¿en qué orden vienen? Pues mira, son recortes muy fuertes, sobre todo el del ramo 23, un 70%, porque en el ramo 23 hacíamos muchas obras de infraestructura, ¿no? PDR, estaban por ahí el FIMETRO, varios fondos, FONREGION, donde hacíamos carreteras, puentes. Entonces, esperamos que más adelante el presidente de la república pueda destinarnos obras de infraestructura. Yo hablé con él, tuve una reunión privada y bueno, entendemos que viene una inversión fuerte para la refinería y lo de Zapotillo, pero no podemos dejar de invertir en puentes y carreteras.